ZOMBIE APOCALYPSE 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 bueno alguna configuración esto es básico la parte de los modos en este caso también ustedes saben que este plugin también sirve entonces para lo que serían las modalidades de island world de sky blog bueno unas colitas así que tienen entonces lo que sería todos estos complementos y como ustedes ahora aquí dice pues lo que sería los soportes y bueno algunas variaciones o variedad variables que se tiene que se vienen muy útiles por ejemplo nos dice que soporta algunas modalidades de sky blog como el sky blog el island world o el sky blog que vienen súper súper bien es un plugin que está totalmente actualizado es súper fácil de configurar así que vamos a hacerlo muy diversamente ya vamos a buscar en la parte de los plugins nos vamos a dirigir a plugin y vamos a colocar void spawn solamente con colocar void pues ya sabemos que nos aparece el void spawn justamente a la derecha y que está en su última versión 1.16.1 podemos entonces corroborar esa información con lo que sería la parte del servidor y en la parte de la página perdón yendo a la parte de los files y una vez entonces estando en los files pues podemos revisar que esa sea la versión la última que ha salido que la 1.16.1 en su versión release así entonces ya saben que está desde la 1.8 hasta la 1.11 la 1.11 como la 12 como ustedes ya saben está tan reciente que puesto que muy probablemente no funcione en esas versiones este plugin entonces no necesita entonces digámoslo así plugins complemento los cuales entonces este maneja digámoslo así como su manera totalmente independiente de funcionar así que es algo que realmente viene súper súper bien por el contrario entonces una vez instalado vamos a iniciar el servidor una vez entonces hecho todo esto iniciamos el servidor en mi caso yo pues voy a iniciar el servidor para que cargue entonces la carpeta de la configuración que la que nosotros vamos a ver en realidad no hay que configurar nada pero como ustedes saben si ustedes quieren por ejemplo traducir algunas cosas o eso pues les viene muy bien por el hecho de que si ustedes quieren tener todo en español y no saben inglés pues tener todos los plugins en español pues viene de maravilla una vez entonces diga iniciando vamos a abrir la parte de la consola de manera entonces que ya este nos cargue cualquier tipo de error o cualquier novedad que ocurra durante la carga durante la carga de este aquí como entonces ustedes ven ya el servidor está totalmente iniciado y que aparece entonces como ustedes ven como en una letra más o menos rosadita lo que sería el plugin de que ha cargado súper bien y que está muy 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 chulo y que está obviamente funcionando correctamente voy a abrir entonces mi minecraft en la versión 1.8.9 ya saben que este plugin funciona desde la 1.8 hasta la 1.11 viene súper bien no hay que instalar nada más simplemente es instalar el plugin y ya está o sea es algo súper genial cuál es el punto entonces yo voy a en este caso voy a entonces a cerrar el servidor voy a cerrar el servidor porque voy a subir entonces lo que sería el mapa el cual voy a utilizar como ejemplo para en este caso como ustedes ahora entonces yo tengo algunos mapas de skywars los cuales son perfecto ejemplo para digámoslo así hacer todo esto entonces para hacer todo esto lo que yo utilizaré es el mapa bueno es el mapa tris que es uno de skywars ustedes ya lo conocerán por el mapa cubecraft y como ustedes ya saben pues lo voy a subir al servidor simplemente pues comprimiendo la carpeta la carpeta comprimiéndola en punto zip la convierto en puntos y vengo a la parte de los worlds aquí en la parte de la página y una vez entonces hecho eso yo lo que voy a agregar es el mundo principal o sea este mundo que se llama word lo voy a poner en ese en ese punto entonces que lo que pasa aquí el punto es que la carpeta tiene que llamarse exactamente world entonces yo lo voy a llamar word voy a eliminar esto vale se llama word ahí está y esta carpeta la voy a comprimir entonces en puntos y una vez entonces la convierte en puntos y aquí entonces le doy en la parte de upload y elijo mi archivo puntos y para que de esta manera este se suba y se pueda cargar de una manera que me genere entonces el mapa que yo necesito ya saben entonces que cuando ustedes suban un mapa tiene que llamarse exactamente exactamente como el por defecto en este caso es word una vez entonces se genere lo que sería ese mapa pues voy a abrir ahora sí nuevamente el servidor abrimos el servidor esperamos a que cargue toda la parte de los mapas la consola todo esto y ahora sí vamos a empezar básicamente como la configuración de esto entonces voy a colocar esto por aquí esperamos a que todo esto cargue está bien dice cargando aquí me dice esperando la fila y está está cargando ahora sí tiene que tener un poco de paciencia creo que este plugin va a ser muy fácil este es un plugin que la verdad creo que es uno de los más corticos del canal puesto que no va a durar mucho tiempo es un plugin que la verdad es un complemento súper excelente y que lo utilizo yo así que es algo que la verdad les va a venir muy muy bien para el compara un complemento adicional a los plugins que ya ustedes tengan aquí entonces empieza la carga de plugins la parte de la configuración y ya el server me indica que ya ha cargado todo y que ya está online voy entonces a acceder al servidor y voy entonces a colocarme gamemode 1 porque creo que va a caer el vacío ahí creo que ah no creo que ya ya estoy uy me morí eso sí es un problema y no quería morir bueno quería quedar exactamente en el mismo punto ahí está apareció justamente en este mismo punto ya ustedes saben entonces que cuando ustedes jueguen un mapa con el multiverse muy probablemente la posición cambie y que no aparezca justamente donde ustedes hicieron todo el círculo en sí sino que en este caso cambien toda la posición y que les toque pues utilizar el tp para poder llegar hasta la posición esta en mi caso como ustedes sabrán yo me acabo de morir específicamente pues porque estaba en el vacío en ese caso lo que hace este plugin es que una vez ustedes caigan pues digámoslo hacia el vacío pues de teletransporte directamente arriba esto viene muy bien para evitar entonces posibles errores o problemas cuál es el punto utilizamos entonces diversos comandos para pues la configuración de este y que aquí pues les da exactamente cuál es el comando aquí por ejemplo con ejecutar en las fs pues está digámoslo así como una abreviatura de casi pues todo con el bs gel colocan bs gel y te da entonces digámoslo así todo el todo lo que ustedes necesitan para que de esta manera el plugin pueda funcionar correctamente en este caso entonces yo les recomiendo de que la configuración la den por defecto porque ustedes también pueden revisar un poco la parte de los de la configuración del plugin es una configuración totalmente pues por defecto pero es algo que realmente no va a influir en algún cambio del servidor porque lo que nosotros nos interesa la parte de adentro en la parte de los world.gml como ya acabo de entrar al plugin pues aquí se van a añadir entonces lo que serían los mundos a los cuales está incluido ese plugin o está incluido la configuración la cual vamos a hacer y la config.gml que tiene algunas pues algunas cositas entre ellas solamente una opción que se llama color logs 2.true entonces como ustedes saben no necesita configurarse es algo totalmente por defecto lo vamos a dar entonces así y lo que nosotros vamos a empezar a hacer es a empezar a ejecutar los comandos los cuales son los siguientes en este caso vamos a primero vamos a establecer entonces el spawn para el mundo en el cual entonces nosotros estamos yo lo que voy a hacer es ejecutar por ejemplo este spawn voy entonces a quitar esto voy entonces a colocar no sé una cosita aquí como para para saber exactamente que este va a ser el spawn que me va a traer una vez entonces pasé esto entonces ejecutamos el comando ps justamente como lo ven acá arriba vs set y el mundo entonces en este caso del mundo en este caso este mundo este mapa se llama world entonces como el mapa se llama world pues simplemente ejecutamos vs set world una vez entonces hecho esto que ya nos aparece que el spawn ha sido añadido y que el modo y que el ha sido añadido por defecto aquí lo que ya sigue es específicamente ver exactamente cuál es el el mensaje al cual entonces nosotros cuando caigamos en este caso quieren que le aparezca en el chat al jugador en este caso para colocar ese mensaje pues simplemente usamos es las veces mensaje y ponemos entonces el mensaje puede ser en colores puede ser por defecto en mi caso te voy a colocar un mensaje así más o menos así entre paréntesis voy a colocar así voy a colocar no sé cuidado aquí cuidado voy a cerrar esto y voy a colocar no sé en la letra más o menos color tipo oro pero como un oro como oscuro y voy a colocar probablemente te hayas caído te ayudaremos a regresar listo una vez entonces hecho ese mensaje ya me dice mensaje set o sea mensaje establecido una vez entonces hecho eso nosotros podemos entonces cambiar digámoslo así el tipo de mundo es algo que no voy a hacer porque realmente esto lo hace totalmente por defecto nosotros entonces podemos digámoslo así probar ahora que cuando nosotros ya nos caigamos este va a detectar directamente lo ven va a detectar directamente como el límite del mapa hacia abajo y que muy ya me va a regresar y me va a colocar entonces en el chat el mensaje que yo haya colocado nosotros entonces queremos que muy probablemente nos haya nos digámoslo si suene haga un sonido cuando este puesto esté devolviendo muy sencillamente podemos ejecutar el ps el barra el comando barra ps y que nos aparezca entonces el sonido lo que sería son barra ps son cuando ustedes hacen el barra ps son aquí les aparece entonces digámoslo así una lista y les aparece un link de google el cual entonces ustedes le dan y le dan en sí les va a mandar a una página el cual aquí les va a decir digámoslo así los sonidos disponibles ustedes pueden colocar a lo que sería esto en mi caso hay uno que es muy chulo que es creo que el del enderman que es como como creativa una un tipo de enderpearl y usted hubiera teletransportado eso viene súper chulo y es el que yo voy a utilizar en este caso vamos a mirar si está el del enderman por aquí estoy el del enderman no sé si es el no sé si es el del enderman o el del enderpearl porque creo que el enderpearl no hay voy a utilizar el buscador para buscar enderpearl enderpearl creo que es este creo que es este creo que funciona así y colocamos veces son y el sonido que es el enderpearl aquí me dice que no es válido no sé si fue que es por el throw o es por la entidad o sea es que de verdad esto es un problema colocarlo no sé si no estaba ahí vale voy a mirar entonces el de el del enderman no creo que es el del enderpearl creo que era así lo que va a mirar un poco más aquí hacia abajo vale entonces creo creo que si no es así entonces es junto no crees que o sea no me funciona voy a mirar entonces un momento porque yo pues este plugin ya lo tengo configurado no recuerdo la verdad como fue que lo hice no me acuerdo ni siquiera donde lo había puesto por acá tengo algunos plugins el voy de spam voy a mirar en la parte de los walls yo como fue que lo puse al senderman teleport vale el punto es que aquí creo que hay una parte en la sección que se llama enderman enderman el teléfono ese es el punto que muchas de las ocasiones el no digámoslo así las entidades o en este caso los unidos no funcionan de todo bien entonces ustedes tienen que en este caso yo les recomiendo que coloquen el del enderman el del enderman teleport como ustedes ven aquí la parte del word que yo pues tengo en mi servidor se llama exactamente igual y que en este caso aparece el mensaje cuidado por esa vertical te ayudaremos a regresar aparece entonces un volumen de 50 por si quieren que ahorita miramos eso y el nami que es enderman teleport así entonces que ya saben que utilicen el del enderman teleport porque me parece que es más más bacano y es el que funciona pues como actualmente en este plugin entonces enderman teleport cuando ustedes se caigan son ahora un sonido ahí lo escucharon un sonido como de teletransportación de enderman que viene muy bonito si ustedes quieren pueden intentar con otro pero yo la verdad es que no les recomiendo de que intenten con otro puesto que muy probablemente no funcione podríamos intentar con otra vez vamos a intentar por ejemplo con no sé a ver si miramos si de pronto funciona otro a ver por ejemplo a ver uno de ender dragon ender dragon shot a ver qué pasa con este no está viable como ven entonces me aparece siempre el típico este errorcito sinceramente no sé por qué aparecen los errores mmm ender dragon shot ender dragon hurt podemos colocar el siguiente hurt tampoco funciona yo de verdad les recomiendo de que solamente coloquen el del enderman vale para que se les sea mucho más fácil a ustedes esta parte de enderman teleport y si queremos entonces establecer como un sonido para que se escuche mucho más fuerte o más pasito pues podemos entonces también cambiar esa parte de lo que sería el volumen simplemente con un comando que se llama bs volumen 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 creo que es volumen o volumen a ver yo me acuerdo cómo es que está aquí son vale es en el mismo comando ya entonces teniendo el comando del enderman teleport o sea bs sound enderman teleport colocamos entonces el volumen al frente en este caso puede ser un 50% o puede ser un 60% o puede ser un 70% puede ser más o menos un porcentaje que ustedes quieran de esa manera entonces cuando ustedes lo coloquen digámoslo así más si yo coloco por ejemplo un 100% se escucha súper fuerte si bien cada vez se escucha un poquito más fuerte lo pueden colocar un 50% como para que tampoco vaya a joder mucho a la parte de los usuarios esto viene súper bien entonces chicos para que ustedes puedan digámoslo así evitar que un usuario que por x o y razones está en el lobby por ejemplo en el lobby principal del servidor y que esté en un mapa vacío pues intente caerse y pues pierda todo y simplemente lo que haga es que te regrese una vez entonces este vaya a caer al vacío es muy sencillo este plugin es muy fácil es algo que la verdad les recomiendo que hagan o sea es un plugin realmente súper 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 hiper mega sencillo así que les recomiendo entonces que lo hagan espero entonces que la verdad les haya gustado este grandioso plugin es muy sencillo de configurar ya saben entonces el primer comando o sea el primer comando que ustedes tienen que colocar muy sencillamente es el de establecer word vale establecen el punto en el que ustedes van a aparecer como siguiente entonces establecen el mensaje que ustedes quieren que aparezca en el chat si no quieren no lo no lo colocan y ya muy sencillamente y colocamos el del el del sonido que pues ya sabemos que es el del el del ender dragón eh perdón el del el del enderman pues simplemente versus en zone enderman teleport y colocamos lo que sería el sonido o sea son tres comandos realmente facilísimos realmente facilísimos yo les recomiendo que los sonidos en caso tal de que no les funcione porque a mí la verdad no me funciona y no sé cuáles son los que están disponibles pues ustedes busquen exactamente y si no pues agreguen el del enderman el que yo agregue que la verdad está muy muy bonito así que entonces chicos espero la verdad les haya gustado perdónenme si de pronto hoy estoy un poco como no sé que se me como que se me se me pierde como la letra como el comentario es un tanto extraño la verdad que me pasa el día de hoy pero bueno no pasa nada porque entonces estamos intentando o sea la carga genética que estoy teniendo ahorita hace que la verdad creo que esté un poco agotado y eso es lo que hace que no pueda comentar de la mejor manera espero entonces que la verdad les haya gustado si les gustó entonces manito arriba sus siete comenta y dale like y nos vemos entonces en la próxima ya saben que en la descripción déjenme entonces que plugin quieren que se traiga para la próxima pues con mucho gusto intentaré implementarlo así que un saludo y adiós les recuerdo que para no perderse ningún video de mi canal muy sencillamente pueden hacer lo siguiente suscribirse a mi canal justamente en este botoncito y una vez suscritos entonces vienen a la campanita y luego activan todas las notificaciones y así de esa manera estarán siempre atentos de un video nuevo y y y y y y y y